Hey, disonar, me estoy enamorando, señorita, señorita Señorita, señorita, que bella tu estas, me encanta tu forma Señorita, señorita, no aguanto mas, te voy a confesar Señorita, señorita, que bella tu estas, me encanta tu forma Señorita, señorita, no aguanto mas, te voy a confesar Yo te confieso que estoy enamorado, yo solo sueño estar a tu lado Mi señorita me tiene embrujado, con solo un besito ella me ha encantado Es que mujer tu me hechizas, con su mirada ella me hipnotiza Tu me levantas cuando estoy hecho triza, la pomada que mi alma, mis heridas cicatriza Te confieso que de ti me enamore, señorita, que piensa como mujer Solo quiero que tu seas mi mujer, señorita con la cual siempre soñé Señorita, señorita, que bella tu estas, me encanta tu forma Señorita, 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 no aguanto mas, te voy a confesar Señorita, señorita, que bella tu estas, me encanta tu forma Señorita, señorita, no aguanto mas, te voy a confesar Siento algo en mi, no se como explicarlo Y creo que me estoy enamorando de ti, señorita 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 Señorita, 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 que bella tu estas, me encanta tu forma Señorita, 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 no aguanto mas, te voy a confesar Michael Lensi, Thiago Vázquez, mi señorita, underground moderno Pla, 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 ok, das DCM, BDG Siento algo en mi, no aguanto mas, te voy a confesar